Mercedes Ahí está Mercedes Giron Otra pelea de mujeres Mercedes Giron En 60 kilogramos Enfrenta a Esterlinda López Academia Línea de Amigos Ahí está Esterlinda López, amigos Bueno La hermana de María Fernanda Ahora es Mercedes Giron Enfrenta a Esterlinda López La que gane Está en la Copa Colquimos Managua 1 Hola Ah, la mamá Ah, bueno Qué pelea, qué pelea Pleito de Abbas Oye Mercedes Giron Y Esterlinda López Del equipo De la Academia Línea de Amigos Y también este Mermi Tercero Gallina Y toda la barra Apoyando ahí Esterlinda López Con el barrio Vito Solotlán El Mediado de Dios El 25 Toda esa gente apoyando ahí A Mercedes Giron Amigos Que es la que está De blanco con azul Qué pelea, qué pelea, qué pelea El combate El combate Vito Solotlán 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 ¡Vamos! 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 ¡Amenesado es este primer round! ¡Oh! ¡Oh, vamos, vamos! ¡A la familia de Mercedes apoyándole! ¡Ya está la chela en New Galarcon! ¡Vamos, Mercedes! ¡Vamos, Mercedes! ¡Vamos, Mercedes! ¡Le dicen ahí a sus mamás amigos! Segundo de Raga, amigas! ¡Ahí emoción, aquí! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ !!! Ah, no, quien está subiendo a Estelina es Omar Gutiérrez Claro, Estelina es de la Academia del INV Pero está Omar con Estelina López Oye, 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 oye Oye, oye, oye Así que Estelina López de Blanco Camarillo Ahí está Mercedes Giron, amigos El barrio Vista Zototlán Allá está Nicolás Aguirre apoyando ahí a Mercedes Vamos, le dicen Nicolás Aguirre Ataca a la Mercedes Voy para el topo, voy para el topo Ya, ya Vamos a estar la tarjeta de los jueces ahorita, ¿verdad? Estamos en este segundo round Qué pelea Una eliminatoria es como un campeonato Mírense, cuando solo pasaron Para mí, gran mérito para los muchachos, ¿verdad? Porque ustedes saben Se presentaban a su departamento, ¿verdad? Managua 1, uno de los tres equipos que hay por Managua Managua 2, uno de los tres equipos que hay por Managua 2, uno de los tres equipos que hay por Managua 2, uno de los dos cuatro equipos que hay por Managua 2.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.1 ¡Esta sería el el depósito! ¡Gracias! 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 Ha finalizado, amigos. Segundo round. El último round. ¿Qué pasó? Le dicen a Mercedes. ¡Vamos, Mercedes! ¡Vamos! Toda la familia te espoya. Tu papá, tu mamá. Todos, amigos. Vamos a dar los cambios. Le dice a don Julio Laguna. Ahí está la chela. ¡Vamos, chela! ¡Chela! Ahí está la familia. Ahí está la familia. Vamos a los ajustes. Le dicen allí a Mercedes Giron, amigos. Último round, amigos. Mercedes Girona se termina. Una de ellas va a la Copa. Con el equipo de Managua 1. ¡Gracias! 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 y ya le dicen a mercedes y toda la barra también de la academia apoyando a desterrina lópez la barra encontrada la barra de mercedes guirón y la barra aquí de la academia con desterrina lópez ganando la izquierda ahí mercedes guirón a desterrina lópez amigos el combate que me puede ver en todo Nicolás Aguirre la barra de desterrina aquí de la espalda vení vení para acá le dicen para ir para el gutierro le dicen ahí a desterrina don vallardo en tercero que pelea apurando a la izquierda también ahí ante mercedes guirón amigos que pelea que pelea esto es una guerra esto es una guerra que pelea oye cuidado está cansada ahí el último de esta pelea amigos cuando la terrina lópez vení a esa la pelea aquí está la terrina lópez aquí está la barra aquí está la barra aquí está la barra la toda la barra apoyando ahí a mercedes hay emoción aquí por aquí está doña regina su nombre más le pica viendo esta pelea de mujeres jajaja 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 Mercedes estaba sin aire le dieron como se como terminó jajaja 3-0-2-1 bien ganará Omar 3-0-2-1 1-3-0 oye 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 victoria unánime bueno felicidades y saluda ahí también Mercedes Girona ahí al público felicidades va la copa la copa la copa la copa la copa la copa la cifra ya va la verdad ya va la verdad la copa esta linda lópez ahí mi respeto para mercedes también porque es digna de aplaudir a mercedes amigos no se puda pero hay que seguir siempre en el boxeo felicidades también a esternina lópez porque la cifra esternina ahí está mercedes girón amigos y su hermana mercedes y su hermana les manda girón con su gente site aparte i